Buenas chavales, soy Trevor y pedazo de vídeo que os traigo en el día de hoy, ¿vale gente? Estamos en sala con Kaos, jugador profesional de SK Gaming, uno de los mejores jugadores de la historia del videojuego y... ¡ay, que no se ve, no se ve el nombre! Y con Javi, jugador profesional de Team Queso que ha debutado en serio este año y es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo y gente, y como os prometí, llegamos a los 15.000 likes en un vídeo de hace una semana y le vamos a estar dando en voz, ¿vale? Así, en el vídeo de hoy vamos a estar jugando Guus, en esta mapita de gemas, vais a ver cómo nos comunicamos dos jugadores profesionales y un jugador profesional, que en este caso soy yo, la verdad, y vais a ver cómo nos comunicamos, cómo hablamos y cómo jugamos gemas de forma organizada, ¿vale? Así me voy a desmutear, estamos en llamada en Discord y vamos a jugar un par de partiditas en más de rango 35, en más de 1250 copas, ¿vale? Así me desmuteo y ya está, ya nos vemos con ellos, ¿vale? Yo, 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 ¿qué pasa, cerdos? Buenas, chavales, soy Trevor, buenas, chavales, soy Trevor, ¿qué pasa? Pues, pues venga, digamos, quizá busca instant, ¿eh? ¿os imagináis? Sería muy épico, ¿eh? ¡Oh! Vale, 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 gente, ¿estáis ready? ¿estáis? Uf, vale. Y vete, vete derecha, vete derecha, acá. Sí, cambiáis, ¿no? Vale. Y, 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 hemos perdido, gente. ¡Puf, eh, cuidado! Ahí, el fin de SK, let's go. Vale, tengo un max medio. Vale, perfecto. ¿Cómo vas? Vale, a ver, vale. ¿Llevas el refuerzo ese nuevo de cargar ulti? No, no, no. ¿Muerto surge? Como no los he probado. Ayudo con el max, ¿eh? Si, vale, vale. Está a dos, tres de ulti, ¿eh? Está a dos, tres de ulti, ¿eh? Vale, buenísima. Nice. ¿Muerto trae surge? Una bala max. ¿Tiene nivel, no? ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Tiene nivel, vale? Muerto, 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 muerto. Se ha cambiado, se ha cambiado, Javi. Tiene morti con ulti. En izquierda. ¿Pero no se ha... Lo tienes dentro, ¿eh? ¿Surge un tiro? Para ti, creo. Sí. ¿Te ayudo? ¿Una hidita? Vale, buena. ¿Para uno o medio? ¿Dos para uno? Está a un tiro el sur. ¿Qué buena? Voy al max, ¿eh? Voy. Voy a matar al max. Está medio en mi línea. ¿Vale, dado tiro? Tengo escudo, ¿eh? Voy a derecha. ¡Qué buena! Nice. Voy a derecha, voy a derecha. ¡Qué buena, Koss! Solo queda el surfer. Que está muerto, nice. La pilla, la pilla. Te ayudo, la pilla, te ayudo. Tengo escudo, ¿eh? Venga, medio, ¿eh? La pilla yo si quieres. Pírala si quieres. Max izquierda, morti en medio, surgi derecho. Te doy escudo si quieres para que salgas. ¿Morti es a un tiro? Yo tengo una, yo no puedo morir. Voy a poner max. ¿Vale, max? Chavales, ¿matas tú? Cuidimbis. Buenas, chavales. Let's go. Buenísima, tío. Uf, ha usado Insta, ¿eh? Buenas, chavales. Nice. 252. Buenísima, brothers. ¿Quién era esta peña, tío? No sé. Pero tenía letras chinas, ¿eh? Quiero ir a buscar Insta, ¿eh? No, yo creo que era Insta. ¿Queréis que...? No, otra ni de coña. ¿Queréis que sí? Yo creo que sí. ¿Sí? No, sería el video más épico de mi vida, ¿eh? Yo no he tocado el juego en mi vida, Willy. No, yo tampoco he tocado gemas. Pero bueno, estamos muy altos. No, pero tres, dos, uno. No, no. Venga, no me voy a hacer la siguiente, chavales. Let's go. Buenas, chavales. Soy Trevor. La comentas tú esa, ¿eh, cams? La comentas tú, venga. Derecha, derecha contra el Ash. Vale, voy pa' derecha, gente. Mi gente del TikTok. ¿Qué llevan? Poco Ash. Poco Ash, uff, tú. Vaya combillo, ¿eh? Llevan combo detrás. Qué bueno. Mucho Ruf. Te ayudo con el Poco ahora, ¿eh? Vale, doble tiro. ¿Te ayudo? Dale dos pones, dos pones. Vale, has cerrado. Si te saco de... Vale, están... Qué buena. Le doy el tiro. Buena, nice. Ruf. Me viene el Ash, me viene el Ash. Una bala. Oh, tiene dos bots, ¿eh? Vale. Va pa' izquierda en 600. Te va a izquierda, ¿eh? Se ha cambiado, se ha cambiado. Está a izquierda con ult, ¿eh? Buah, me la ha tirado a mí. Buena, la ha gastado. ¿Te ayudo? Vale, va a estar dentro de la edad, ¿eh? Ahí están los K. ¿Me puedes hacer por una Lash? Sí, te ayudo. Uff, qué buena, bro. Y ahora puedo comer al escudo. Me quedo, quito. Ah, mala. ¿Buena? Si matáis a poco, Ruf derecha, ¿eh? Ruf en derecha, me tío. Sí. Me va a pillar el boost. Pío el boost. Vete, 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 vete. El Lash está en medio, cuidado, cuidado. Tiene ulti poco, ¿eh? Vale, Ruf toca un tiro. As medio. Tengo escudo, Javi, si quieres. Vale, el Poco un tiro, ¿eh? ¿Aquí lo quieres? Sí, sí, sí. Voy a pushar al de la Lash, ¿eh? ¿Has tirado el Gaget? No, estoy bien. Tengo ulti. Está metido ahí, Lash. Al Poco le he creado a un Gaget, ¿eh? Muy low. Buena, Poco un tiro. Tengo de Lash, ¿eh? Malo que tengo el Ruf aquí colado, tío. ¿Puedes cambiar, K.O.S.? Dale, dale, dale. Tengo escudo en un tiro, ¿eh? Ahora está la acción en el arbusto, ¿eh? Tengo escudo, Javi. Javi. Ah, pero una mierda, ¿no? Me rusha por eso, me rusha. Ruf, una bala en medio. 180 de vidas en el Ruf. Qué buena. Me viene el Ars. Una Gema, una Gema. Vete derecha, si puedes, K.O.S. Una ulti. Qué buena, muere. Muerte. Qué buena. Poco derecha, me estoy curando. Ruf izquierda. La siguiente. Voy a ir a por el Ruf. Está muy low. Está una bala. Foco ha tocado. Mías, mías. Haz medio. Y yo ahora por el A.S., ¿eh? Bueno, no lo tengo por el A.S., pues ya por el... Tengo escudo, ¿eh? Nada, me lo quedo, me lo quedo para mí, tú. Ah, estoy. ¿Vuelto Ruf? Bueno, solo el poco, ¿eh? Tengo escudo, tengo escudo. Hostia, me ha volado, tú. Vale. Cuidado, le doy su ulti. Nice. Qué locura, ¿no? Uff, estoy sufriendo, ¿eh? Mi pana. Nice. Ah, era San, bro. Sí, estos son buenos, ¿eh? Buena, buena. Es jugador profesional de... 5 en junio. Eh, je, je, je. Oh. Venga, otra. Let's go. ¿Cómo te ves, Kaus? Sensaciones, sensaciones pre-partido. Da igual, voy yo derecho. Pre-partido, vaya. Esto es easy, bro. Pensaba en un grif, ¿sabes? No, en mi línea, en mi línea, en mi línea, en mi línea. Pues ya no la ve. Dios, tranquilo, Javi. Te llevo en el poco, ¿eh? Te llevo en el poco. Bro, no he dado tiro, hermano. A un tiro es tú. Fuck, se ha curado. Vale. Qué tonto, tú. Vete de derecha, Kaus. Vete de derecha, Kaus. No, 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 no. Estoy yo, ¿eh? Buen, adiós. ¿La cree pilla la gema? ¿Vamos para uno? Vale, voy. ¿No la es tú? Ya maté, ya maté, la es tú, creo. ¿Poco low? Estuvo en medio derecha. Más low, los dos. Muy low, muy low. ¿Grip medio de una bala? Nice. ¿Puedo hacerme dos puntos a la gripe? Tengo escudo, ¿eh, Javi? Está aquí metido. Ah, bueno, tengo yo una gema. No puedo marir ninguno, ¿eh? No, es una gema a todos, ¿eh? ¿Poco a un K? ¿Vif es clear, Kaus? Saca a cien, tío. Vamos aquí invis, ¿eh? Dale, bueno. Cuidate de escudo para ti. Vamos a por aquí. Podéis salir por izquierda si queréis, ¿eh? Sí, sí. Buena, buena, bro. Ah. No jodas. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. ¿A un tiro? No tengo tiro. ¿Le das tú? Nice. ¿Un poco, dónde? Vale, vale. En medio, medio. Voy a agarrar poco, ¿eh? Tengo grif yo, marcado. Está muerto. ¿Qué buena? ¿Eres tú medio izquierda? A un K, a un K, a un K. ¿O con medio también? ¿Haciendo vida? A 100 y a un K. Buena. ¿Pío una más, yo? Sí, sí, pío. Sí, pío. Porque está marcado. Buena. Ya habíamos ganado, bro. Nice. Está bien, está bien. Buena. Muy bien, tío. Tanqueo. Dale, dale. Dale al tanqueo. Buena, brothers. Nice. Es que partidazas están saliendo, tío. Los que estáis viendo el vídeo, si queréis más voz con estos dos fieras. Bueno, os dejaré sus redes en la descripción y reventad el botón de like y suscríbanse para atraerlos más al canal, gente. ¿A que sí, chavales? Sí, gente, tenéis que darle like, suscribiros y... Oye, además, ¿cuánto dinero os he pagado para grabar este vídeo? Decidlo. O sea, 1.000 euros, tú. 1.500, tú, bro. No, pero no lo diga, bro. Perdón, perdón, perdón. Ah, paso, tío. Joder. Fua, hasta se pierde, eh. El Javi es bastante malo en el Brawl Stars este, tío. Meta otro juego, chaval. Mira, mira, mira. ¿Quieres ver cómo se ganaría en dos segundos? Sí. Yo he ganado mi línea vosotros. Nah, nah, párate un poco, tío. Que me dejas mal, que este vídeo es mío, eh, bro. Te lo recuerdo. Qué buena. ¿Cómo me carlean, eh, chat? Bueno, chat, no. No estoy en directo. Guau, no estoy en directo, chat. Están cambiando. Vale. ¿Te sirve o no te sirve? ¿No me dispare, genio? ¿No lo sabes? Sí, lo sabes. Ojo, me vienen todos a mí, tío. Yo he ganado el genio, yo le tuve con el Ashi, ¿no? Increíble. Vale. Tengo escudo, eh, Javi. ¿Quieres? Sí, sí. El Otis muerto. Ah, me ha marcado, gente. Dejo dos gemas derechas. ¿Qué haces? No, no. No, no, de cientos de vida. ¿Un galle? Está andando mal al genio. Haber, te quedaría lagas. Vente contra el Ashi. Le daba a alguien con el galle. Al Ashi. Sí, al genio. Vale. Yo puse a las Tengo escudo, eh Hacelo a Kaos ¿Está marcado? ¿Has muerto? ¿Bueno? ¿Dónde un escudo? ¡No doy tiro, tío! Soy malísimo y se me ha lagueado ¡Que bueno sois, va! ¡Marcado! Yo salgo, yo salgo Estoy con todas las gemas, un genio humano ¿Te ayudo? ¿Una bala? ¡Que bueno eres, Kaos y Javi! ¿Que haces? Una bala, una bala, una bala, el genio A un tiro a otro Vale, puede morir, puede morir No he hecho nada, bro Creo que haz ulti, creo Cúrate, Javi ¿Tengo escudo? A para izquierda diría Marcado, marcado, marcado Nice Buena Que partida, habéis jugado de locos Duro, y justo cuando tenía las gemas Se me ha lagueado, me ha dado Que ya lo veréis en el vídeo, tío Que locura, nada, sois buenísimos, tío Daís un asco jugando, bro Que os metía un puño a los dos, tío El Kaos a uno de vida sobreviviendo ahí con mi escudo Que locura, tío Que buena, que buena, sois buenísimos, tío Nice Venga va, a ver si ganamos, aunque yo creo que ya Yo creo que hemos ganado ahí bastante Con buena suerte, aquí ya la vamos a perder Porque Kaos, Javi, lo estoy viendo bastante mal O sea, toca perder ya Ojo, nice Bueno, ya está un poquito de nivel, pero bueno, está bien Hay ido con el máximo Dos tiros, le rematas Que buena, tío, nice ¿Cuántos tiros le has dado, uno o dos? Uno, uno, creo Vale ¿Sabéis lo que digo yo cuando hay un ghost, tío? Esa mala fucking ghost ¿Qué? Decidme que sabéis el meme, por favor No Como que no sabéis el mayor meme de Youtube, tío ¿Qué te pasa, tío? ¿Todo bien en casa, hermano? Tío, como que no sabéis el meme de Oh my god, esa fucking mala fucking ghost Eh... Escuchad mi vídeo, tío Eh, no sé que lo digan la gente en comentarios, tío Pero yo creo que has quedado como un loco, eh Vale, buena Un momento, un momento, focus, focus Más medio izquierda, eh Siete Están cambiando, están cambiando de línea, Javi Toma, venga, por curioso No, 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 no Tierra izquierda, izquierda ¿Te dais escudo? Mmm... ¡Cabrón! ¡No! ¡No, vale, Tara! Más medio izquierda Y Tara, eh Tiro Bueno, te la te va a zampar, tú ¡Que buena! Echame un contraagafe Contra Mufa ¿Quién para el Max? ¿Buena? ¿Muerto Max también? Buena Le doy el tiro Vale ¿Tara oí que? Muerta ¿Puedes romperme eso? ¿Muerto? No Venga, bajad Nice, bueno ¿Pillo? Ah, bueno ¿Pillo yo una? Te sale la siguiente Te doy escudo ahora, eh No me falles, eh Me quedo quieto Vale Toma, venga Pájale, venga Chavales Let's go Todo wins, todo wins ¿En serio no sabéis el meme, tío? ¿Qué? ¿No lo sabemos el meme? ¡Toma meme, crack! Toma meme, crack Venga Toma Chavales, que estos iban altos, eh Ya que ha tardado el matchmaking, ¿le damos una de Brawl o qué, gente? ¿Una de balón? ¿Le damos o qué? ¿Una última? ¿Para despedir el vídeo y dejar el...? Una de fuchibol, tío Una de fuchibol Fuchibol, ni mar, ni mar Así, ya hemos ganado aquí todas de... todas de gemas Bastante bien ¿Una última de balón o qué? ¿Qué? ¿Cómo jugamos? Venga, va, di tú el combo Lo dice Javi, ¿no? Le toca A mí me molaría jugar una Bea de medio, brother Full de paneo Y ya los... vosotros ya... Jugad lo que os salga Dale Bea Yo yo gris con el nuevo... ¡Jajaja! Yo lo he expuesto a la vez Con el nuevo year A ver, juego yo call con el nuevo year, eh Si no... Mmm... Dale Si... si tú te ves con call, dale hermanito Dale hermanito Ojo, faster reload O también podemos hacer la del tryhard ¿Sabes cuál es la del tryhard? ¿Sabes cuál es la del tryhard? Bro, caos ¿Cuál...? Y esa, 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 esa lo estaba pensando, eh Esa lo estaba pensando, eh El rico de caos La del tryhard Con el... el... bro, el nuevo... El nuevo refuerzo está muy roto, eh, bro O sea, es que lo quiero probar, tío Está muy roto Nos vemos en la última partida Let's go Ojo, ha buscado rapidísimo, eh Así que estos son... Buenos Esto va a ser... mira Da Joker, Maury y Maru Sí Tienen el típico combo de ellos Seguro Tarda su medio... Tarda su medio rápido, eh Igual muero, pero... Dios, que rápido recarga Qué bastara Sí, sí, no, no Va a dar loco el nuevo hierro Pero gane eso ¡Eh! Que me ha puesto el pin de tin queso ¡Pin de tin queso, chaval! Buena O pin de SK Muerto Más medio El carry se está cambiando de línea, creo Bueno, no sé qué lo haciendo Muerto, muerto Muerto, muerto Pasa con ulti o no? No, no, no Abre, abre, no, abre Vale Vale, fuchi ball Buena Nice Buenas, chavales Vale, max espiriteros Velocidad, eh Voy a poner gadget aquí por si se pasan Se van a pasar de verga Ralentizado ¿No lo ha tirado? ¿A un tiro? ¿No lo ha tirado? ¿No? ¿Qué haces? Max medio, max medio Max medio, max medio Cuidado, cuidado el pase ¿Muerto? ¿Pasa ayuda? ¿A un tiro? Carro uno de vida ¿Muerto? Buena Buena Una última La última de las últimas ¿O no? La última de las últimas ¿O qué? Ese KAL No se lo había subido nunca ¿O qué? Vamos a mirarlo, ¿no? A ver A ver Ah, sí, sí, sí Iba sobrado, iba de pana ya Se estaba dando el gusto Una última de las últimas Dale, dale Venga, va Última de las últimas, eh 100% Si queréis más, denle like al vídeo Y suscríbanse, calvos, venga Venga, va, chavales La última, la última Let's go, venga, va Vamos Que vaya mi gente del tiktok Vale, ¿te ayudo? Bueno, intenta abrir, vale Voy abriendo el mapa y eso Para no jugar ante el gale y la nita ¿Te ayudo, caos? ¿Dos por uno? ¡Oh, qué buena, bro! Nice Abre Sí Sí Uf, uf, se cuela, ¿eh? ¿Te voy a tirar el gale? No, no, no Sí, buena Ayuda aquí, nita No, la mato, la mato No, no, no Vale, buena Ahora, bueno Ahora es un muro, ¿eh? Te la paso, te la dejo ahí Qué golazo, ¿eh? Buah, buena, buena Buah, buena, buena Oh, qué golazo NT, NT, está bien A ver Nada, tío, y ahora se va, me dejo de apuntar ¡Ah! Lo malo que tiene a Oso en la izquierda Slow, buena Me lo bajo yo rápido ¡Buro! Me revienta, tú La que me ha pegado, chaval Vale, vale, vale Se complica Nita Oso, ¿eh? Vale Tengo ulti el gale Gale no, 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 no lo han entrado todavía, no lo han entrado Está arriba, con ulti Ahí Ahí ¿Te oigo con el gale? Quédate ahí en izquierda si quieres, chaval ¿Eh? Un hito, buena He ido con la lora Muy low He ido con la dita Buena Un tiro Un tiro Y el ulti, cuidado ¿Muerta Lola? ¿Muerta Lola? ¿Muerta? Buena Jope, dos Qué partidaza, tú Nice Buenísimo, allí Uff ¿Querés izquierda que está abierto? ¿Yo? Vale Sí, igual te rento Sí, ya la necesita Ahí está la herramienta Y el ulti Qué lul, tío Peñita El tiktok Me va a tirar a mí, creo Va, va un full W ¿Muerta eso? Peñita low ¿Lola? ¿Lola muy low? Buena Dios, qué partida Buena Buena, 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 chavales Ya se quedan ahí afk, reflexionando Mucha rojete, eh Fuku salva Uff, qué guapo Habéis quedado Nice, habéis quedado ahí rojitos Perfecto, gente Así que nada más GG, chavales GG, calvos GG, panitas GG, panas Buena, nada Buena, buena partida, bro Me habéis carreado, así que he estado bastante con las partidas Así nada más, mi gente Si queréis más vídeos con estos dos cerdos Revienten el vídeo Y ya está Yo me despido Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao, chao, gente Adiós Venga, chao, chao, chavales Adiós Guen